Con temor iba mi corazón, sin poder el futuro esperar, sin pensar, ni un aliento me podrá animar. Quiero un día te conocí y encontré motivo para vivir, con tu tecura eternidad conocí la verdad. Rosando en mi un anhelo, el mundo es el cambiar, que no me temor a llegar, un nuevo amanecer. Pues a tu lado sé que mi futuro no es oscuro, cambiaré, pues hoy sé que lo lograré, junto a mi vas a estar. Abre tus alas, ven, un mundo donde reine bien, hay que lograr.